Las ayudas técnicas consistentes en silla de ruedas neurológicas y bastones fueron entregadas a 54 personas en condición de discapacidad gracias a un convenio internacional. Son personas que están registradas en la base de datos que tenemos de caracterización de las personas con situación de discapacidad en el municipio de Pasto. Estas 53 ayudas ascienden aproximadamente a 200 millones de pesos. El donante es la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional a través del proyecto Team Colombia con el que hemos entablado una muy buena relación. Dentro de las acciones de apoyo a las personas en condiciones diferentes se destaca un convenio interinstitucional basado en temas de nutrición. Hay unos que están en riesgo de desnutrición y en riesgo de morir inclusive. En esto hemos realizado un convenio con la Universidad Mariana y los estudiantes del programa de nutrición y dietética de los últimos semestres comprometidos y están trabajando personalizadamente con cerca de 130 familias, 130 personas en situación de discapacidad con quienes abordaremos todos estos temas y haremos ese trabajo para que ellos sepan cuál es la manera, cómo deben nutrir a sus niños. El director de la Oficina de Bienestar Social invitó a la comunidad con familiares en condición de discapacidad a inscribirlo dentro de la base de datos que actualmente cuenta con más o menos 10.000 beneficiarios.